y qué tal lo que nos revela el día de hoy el presidente de la república en su conferencia mañanera nada más y nada menos que esto va muy en serio y que es la lucha contra el huachicol ahora van contra el lavado de dinero se volvió muy interesante todo esto pero bueno amigos estamos en me canso ganso mx y estamos iniciando con este tema bienvenidos a un vídeo más de me canso ganso mx yo soy soy rock y me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba rodrigo visual por ahí vamos a estar podemos estar platicando veo sus comentarios los leo y bueno muchísimas gracias por estar aquí y bueno lo que revela el día de hoy el presidente se vuelve muy muy interesante porque quiere decir que la lucha va a fondo y lo dijo nuevamente en su conferencia vamos a ir si vamos a ir en esta lucha nos vamos a ir a fondo y no vamos a ir por chivos expiatorios lo señalo muy claramente nuevamente dice no era posible una operación de esta magnitud sin el visto bueno del presidente o ya sea que se hiciera de la vista gorda y bueno ya parece que se van a estar haciendo de la vista gorda con un negocio tan jugoso tan millonario en el que dentro bueno ya lo veremos ahorita más adelante pero les adelanto dentro de la conferencia de prensa estuvo santiago nieto y revela la cantidad de lo que él lleva ya detectado en las operaciones de lavado de dinero más de diez mil millones de dólares vámonos con la magnitud de escuchan esta cifra diez mil millones de dólares en lavado de dinero por el tema del huachicol es lo que lleva detectado hasta este momento en la oficina de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda que está trabajando en conjunto con pemex y con varias áreas del gobierno sabemos que esta lucha es interdependencias muchas dependencias dependencias del gobierno se están coordinando para que esto se pueda llevar a cabo sin embargo sigue habiendo desabast sigue habiendo en algunos puntos problemas de desabasto y esto se había venido dando también porque los mismos huachicoleros en una estrategia de pues de estar ellos ahora sí que peleando contra el gobierno han estado interviniendo algunos ductos de manera de que de hacerse la pesada la población y que a su vez la población se lo reclame al gobierno para que estos a su vez dejen a un lado la estrategia ya vimos que esto no va a suceder nuevamente el presidente muy sólidamente dice esto esto va a ir hasta sus últimas consecuencias y y bueno nuevamente como les decía señaló al presidente pero bueno vámonos a fondo sobre lo que sobre lo que dice hoy el presidente de la república en donde estuvo presentando una serie de gráficas como la que vemos en pantalla que ésta se refiere muy específicamente sobre la caída del robo de a partir del primero de diciembre hasta la fecha que está bueno el último corte fue el 12 de enero según esta gráfica y vemos que pues si es una caída contundente es decir la lucha contra el huachicol está dando resultados sin lugar a dudas tanto en recuperación de combustibles y esto finalmente se refleja se va a reflejar en las arcas y esperemos que pronto los ciudadanos que estamos pasando todos finalmente todos estamos pasando por una situación en donde bueno hay escasez de gasolina en el área de la república en donde yo me encuentro que es en el bajío si ha habido problemas de escasez sin embargo yo mismo platicando con la población en una encuesta propia pues todos coincidimos en que qué bueno que se dé la lucha que todos coincidimos en que las gasolineras que estaban participando de manera coludida y al parecer aquí en el bajío de en esta parte de la república de manera muy abierta y el mismo gobernador de guanajuato reconoce que más del 80% de las gasolinas eran vendidas de manera ilícita es decir surtidas a las gasolineras de manera ilícita estamos hablando aquí de que pagábamos el precio de gasolina lícita según esto con los jeves con los impuestos bla 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 que el gobierno cobraba y no y era gasolina robada bueno entonces muy importante lo que dicen hoy en la conferencia de este de prensa mañanera el presidente dice bueno aquí estamos revisando una nota de Shaila Rosaguel dice gobierno federal en sin embargo perdón sin embargo punto MX para que también ustedes la consulten dice gobierno federal detecta lavado de empresas y políticos va ahora por huachicol de cuello blanco lo que les decía el gobierno de México va totalmente a fondo en este tema y no andar con simulaciones es lo que dice el presidente de la república tampoco va por chivos expiatorios no como como se los comentaba hace un rato dice la nota el presidente de la el presidente de México dijo esta mañana al hacer un corte al plan contra el robo de combustible que quienes tenían que enfrentar la corrupción actuaban con indolencia eran 60 mil millones de lo que se tiene contabilizado dijo adelantó que resolviendo esto vamos a otros asuntos de corrupción agregó de uno en uno y bueno me gustaría señalar me voy a saltar varias partes porque bueno sabemos que son son la información tiene que moverse de manera rápida pero me gustaría ir a la parte donde habla Santiago Nieto de del tema de la del tema del blanqueo de dinero y dice sobre el blanqueo de capitales Nieto de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda dijo que se está llevando a cabo un análisis de dos tipos de reportes bancarios operaciones inusuales y relevantes dijo que se están analizando todos los reportes vinculados con las gasolineras y se están ubicando los mayores depósitos bancarios realizados detectados conforme a los estados por donde pasan los ductos muchas gasolineras a partir de la reforma dijo lo que hacen es comprar la Pemex pero sus ventas superan las compras que han perdón las compras que han desarrollado frente a Pemex explicó que en el análisis por lavado de dinero se han tenido más de 14 mil reportes y se han detectado al menos 10 mil millones de dólares blanqueados relacionados con el robo de hidrocarburo y bueno lo que les comentaba 10 mil millones lo que lleva el gobierno detectado nada más y nada menos 10 mil millones nunca habíamos visto cifras así nos hablan de miles de millones pero en pesos hablar de miles de millones en dólares es son cifras estamos hablando de cifras exorbitantes en cuanto al tema del lavado de dinero por eso decía al principio de este vídeo el gobierno de México sin duda alguna va a fondo en este tema de la lucha contra el huachicol y sobre todo lo que está por encima de la lucha contra el huachicol en su lucha contra la corrupción que es lo que estima tiene al país es decir el presidente estima que el país tiene la problemática que tiene a día de hoy tanto en temas de inseguridad como en temas económicos como eje central o eje estelar la corrupción entonces se vuelve bastante relevante todo esto todos estos anuncios todas estas pruebas que todas las mañanas nos está presentando el señor presidente es bien importante que todos pongan atención en las conferencias de prensa ojalá las puedan ver en vivo y quienes no puedan ver las conferencias en vivo ojalá tengan algún momento del día para darse la oportunidad de ver toda esta información que por fin se está abriendo algo inédito estamos ahora sí que muy al pendiente si siendo parte de esta lucha tan es así que el mismo presidente hace un llamado a la población para que hace un llamado a toda la población para que nos sumemos y que quienes viven en comunidades o poblaciones por donde pasan los ductos y detecten que están los chupaductos bueno pues lo reporten que la misma población no se meta al robo bueno habla muy claramente de quitarle su base social al tema del huachicol que sin duda la tiene y por necesidad él mismo lo señala no es que la gente se quiera meter porque sí sino pues dicen voy a hacer esto porque no tengo de otra tenemos que comer tenemos que salir adelante y bueno pues esa parte se vuelve también bien interesante fíjense que viendo las tendencias del día de hoy estaba checando por ahí una tendencia bien interesante que está rondando que es la del financiero porque saca hoy en su primera plana el este saca hoy en su primera plana las perdón eh es que estoy buscando por aquí la la este la imagen que les quería presentar porque se me movió pero justo sacan en su primera plana el tema de la este de la popularidad de AMLO que no sólo no ha bajado sino que ha subido con esta lucha contra el el huachicol ya no lamentablemente no ah ya lo encontré por aquí esto es lo que les quería presentar denme un momentito por favor listo y vean esta es la gráfica que les quería presentar aquí Gibran Ramírez este joven muy inteligente con doctorado que da muy buenas opiniones en medios bueno saca su artículo de hoy y dice bueno lo voy a promover con esta imagen justo esta que que les acabo de hacer un poquito grande donde dice en primera plana dice el financiero que era ese apoyo de AMLO por plan contra robo de gasolina según el financiero ha habido ha habido repuntes en el en la popularidad del presidente de hasta el 82% pero bueno su última medición detecta un 76% de aprobación de la población en general es decir todo el país es un pueblo inteligente y sin duda pues estamos con estamos con el presidente estamos con AMLO por aquí les puse un una liguita para que nos apoyen para que donen para que este canal siga creciendo y y bueno pues esperamos que nos nos apoyen bastante porque finalmente todo esto es para que todos lo hagamos crecer este país es para que lo hagamos crecer y lo que buscamos en este canal precisamente es el buen desarrollo de México a través de una opinión informada de parte de todos ustedes lo que queremos es generar esa parte opinión informada entonces bueno este sería el final de este video nos vemos en el siguiente videos amigos y esto es me canso ganso MX nos vemos en el siguiente video hasta luego